Ahora está con nosotros el excandidato presidencial Edmundo Jarkin para ayudarnos a analizar el discurso del comandante Anil Ortega en la celebración del 19 de julio. Muchas gracias Edmundo por estar con nosotros. Bueno, un gran gusto Carlos. Comencemos hablando o entendiendo de a quién estaba dirigiendo ese Ortega, para quién habló, porque vimos un discurso bastante alejado de la realidad política y social del país. Bueno, la verdad es que ese discurso no refleja en absoluto de que él esté a cargo del gobierno de Nicaragua, porque él debería haberse referido a una serie de problemáticas que ocupan a cualquier gobernante en su discurso anual. En este caso, él nunca va a la Asamblea Nacional a rendir un informe, de tal manera que el 19 de julio es una suerte de informe a la nación que Ortega presenta. Y no se refirió a ninguno de los problemas que preocupan a los nicaragüenses. No se refirió en absoluto, por ejemplo, ni siquiera a señalar de que había un buen invierno, que al fin había un buen invierno. De tal manera que él me lució a mí como un gobernante ausente totalmente de la realidad de Nicaragua. Además, con un gran culto a la personalidad. Vimos a un presidente Ortega entrando entre el público en un Mercedes Benz con un gran, gran aparato de seguridad. Bueno, el culto a la personalidad es algo que se viene desarrollando, cultivando, desde que se inició hace 10 años esta etapa del gobierno de Ortega. Basta ver todos los letreros que existen a lo largo de las carreteras y de las calles de Nicaragua, donde la revolución sandinista aparece absolutamente reducida a él y a su esposa. Y este gran derroche de publicidad, de montaje extraordinario de un evento de esta magnitud, ¿qué significa? Es decir, ¿estuvo celebrando ayer la revolución o una segunda parte de la revolución, como comenta el discurso oficial, como el mismo comandante Ortega dice? Bueno, hay que tomar en consideración que el Frente Sandinista es una maquinaria poderosísima de organización y de movilización. Eso no significa en absoluto que el orteguismo sea mayoría política en Nicaragua, pero que tiene una gran capacidad de organización y de movilización de sus seguidores. Lo vimos ayer en la reunión esta con motivo del 19 de julio. También hay que preguntarse cuáles son los ingredientes de esa convocatoria. Bueno, yo diría que van desde la intimidación. Los empleados públicos tienen que ir a esas manifestaciones hasta el halago y el elemento festivo, como lo logramos ver en las propias imágenes de los propios canales del Frente Sandinista, que transmitían de que eso era más una algarabía con muchos ingredientes de alcohol y de diversión y de entretenimiento, no necesariamente de fidelidad y de lealtad política. Y ese 40% que las últimas encuestas le dan al presidente Ortega y del Frente Sandinista es una base de apoyo militante del partido, del Frente Sandinista, apoyo directo al presidente Ortega, o forma parte de este sentimiento de, como decías vos, de, por ejemplo, empleados del Estado que tienen que participar en estos actos públicos. Bueno, hay varias dimensiones en los resultados de esa encuesta de Borges y Asociado, que es una de las encuestas que más fielmente refleja la opinión de los nicaragüenses. Así se demostró desde finales de los años 80. El primer elemento es que Ortega no es la mayoría política que él dice reclamar con los resultados electorales que le publica el Consejo Supremo Electoral. Que Ortega tenga el 44% de intención de voto quiere decir que en una elección polarizada como la que hubo en el 2011, él perdería. Y realmente estos datos vienen a corroborar lo que siempre hemos creído, de que Ortega no ganó las elecciones en el 2011. Que él tenga 44% de intención de voto, primero, significa que él tiene un voto duro relativamente menor. Y yo he escuchado a varios encuestadores, entre ellos a EMIR, señalar de que el voto duro de Ortega anda alrededor del 28, 30, 32%, de tal manera de que Ortega no es mayoría política. El que él haya ganado las elecciones de conformidad con el Consejo Supremo Electoral, con el 62, 63% en el 2011, es una total manipulación. Y esta encuesta lo viene a revelar. De tal manera que yo creo que Fabio Gadea efectivamente ganó las elecciones en el 2011. Ahora, vimos en el discurso del presidente un ataque frontal y duro a los disidentes del Frente Sandinista. Fue bastante grosero. Los comparó con ratas y los llamó traidores. ¿Por qué este discurso tan duro contra los disidentes de parte del comandante Ortega? Bueno, yo creo que eso se corresponde con varias razones. La primera, que él tiene una concepción prevendaria del poder. Él dijo que en el 90, quienes nos habíamos ido del Frente Sandinista, lo habíamos hecho porque había perdido el Frente Sandinista y ya no estaba en el poder. Eso es una concepción absolutamente prevendaria del poder. Es no reconocer de que las razones que se tuvieron y que tuvimos para abandonar el Frente Sandinista después de los años 90, fueron razones de principio, razones de concepción de cómo debería organizarse y ser la política en Nicaragua y la economía y la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, este ataque de Ortega, del discurso ayer, lo que revela es que está valorizando lo que en efecto va a ser el futuro de Nicaragua, que es que la disidencia dentro del propio sandinismo va a pasar a ser la verdadera alternativa de gobierno frente a Ortega. Algo semejante ocurrió con un proceso de transformaciones tan importante como hace un siglo encabezó el presidente Zelaya. Es decir, hubo liberalismo después de Zelaya, como hubo liberalismo después de Somoza. Pero el liberalismo independiente pasó a ser la alternativa más sólida, más contundente frente al somocismo. Igual está actuando Ortega. Está haciendo de la disidencia sandinista del MRS la alternativa de gobierno frente al orteguismo. ¿Vos dirías entonces que el comandante Ortega, con esta obsesión que le dedicó en el discurso a la disidencia del MRS, mira a este movimiento político al que él le quitó la personería jurídica como la principal amenaza? Exactamente, yo creo que sí, y se encargó él de visualizarlo, de dibujarlo nítidamente en su discurso de ayer. Porque al atacar, ahora no quiere decir que toda la oposición a Ortega quede reducida al MRS, pero él ha hecho una valoración del MRS que se corresponde a la realidad. Porque igual que puse el ejemplo de Zelaya y el liberalismo, el sandinismo no orteguista va a ser dominante en el futuro de Nicaragua. ¿Y cómo definirías ahora el Frente Sandinista, el partido político? El Frente Sandinista, hoy por hoy, ha quedado reducido al orteguismo. Sin que Ortega tenga ninguna capacidad de imponer una sucesión dinástica en este país. De tal manera que el Frente Sandinista del futuro, yo lo veo contribuyendo a la consolidación de una Nicaragua democrática, próspera, en proceso de desarrollo. Es decir, podría haber Frente Sandinista más allá del comandante Ortega. Exactamente, como hubo liberalismo más allá de Zelaya y como hubo liberalismo más allá de Somoza, va a haber sandinismo más allá de Ortega. Una de las expectativas que generó, o que había generado el acto de ayer, era el posible nombramiento de Rosario Murillo, la vocera oficial y esposa del comandante Ortega, como su compañera de fórmula, como candidata a la vicepresidencia. No ocurrió a pesar de que el presidente Ortega elogió el papel de ella y la llamó la eternamente leal. ¿Crees que sea posible que el presidente Ortega esté dispuesto a ceder tanto nivel de poder y compartirlo a ya un nivel más oficial y legítimo en las manos de la primera dama? Yo creo que está totalmente dentro de las posibilidades. Lo que sí quiero afirmar de manera categórica es que el hecho de que la esposa del presidente Ortega sea mañana vicepresidenta no significa que aquí se vaya a consolidar una sucesión dinástica. Se podrán respetar los periodos constitucionales en términos de una vicepresidencia, pero aquí no va a haber sucesión dinástica. Creo, y como lo escribí recientemente en mi artículo semanal en el diario La Prensa, creo que las fuerzas armadas, el ejército, la policía, no permitirían, como la sociedad tampoco permitiría, que esa posibilidad se concretice porque saben que al final del camino van a tener que enfrentar la decisión de disparar contra la población en su conjunto. Y yo creo que el ejército de Nicaragua y la policía de Nicaragua no van a acompañar ese proceso de sucesión dinástica. Uno de los grandes silencios que hubo en este acto oficial fue el tema electoral, a pesar de que el acto en sí era un gran culto a la personalidad del presidente Daniel Ortega. ¿Cómo se interpreta el hecho de que el comandante Ortega no haya hecho referencia al tema electoral? Bueno, me parece que eso es totalmente consistente con las decisiones que Ortega había venido tomando en relación al proceso electoral. Este año en Nicaragua no hay elecciones. Primero canceló la posibilidad de que hubiese observación electoral. Después retiró la personalidad jurídica al Partido Liberal Independiente, que era la casilla en la cual se había aglutinado la oposición. De tal manera que el hecho de que ayer Daniel Ortega no se haya referido en absoluto al proceso electoral es absolutamente consistente con el hecho de que este año no hay elecciones. Este año se va a ungir a Daniel Ortega para un tercer periodo de gobierno por parte del Consejo Supremo Electoral, pero sin que haya elecciones en Nicaragua. Daniel, saliéndonos un poquito del tema del acto oficial de ayer y siguiendo con lo de la campaña electoral, ¿cuál debería ser entonces el mensaje de la oposición? ¿Deberían ellos llamar oficialmente a la abstención? Yo pienso que eso es una consecuencia lógica de las decisiones que ha tomado Daniel Ortega. El otro gran tema ausente en el acto oficial del 19 de julio fue la relación con el gran capital, la relación que Ortega ha mantenido, una muy buena relación con el sector empresarial. No ha recibido a los empresarios para hablar de las preocupaciones que ellos tienen sobre las últimas decisiones que ha tomado el comandante Ortega, expulsión, por ejemplo, de funcionarios de Estados Unidos, que dicen que pueden tener repercusiones económicas en el país. ¿Cómo vos ves el hecho de la ausencia de esta falta de diálogo entre el sector empresarial y el presidente Ortega? Bueno, yo no sé si hay o no hay diálogo entre Ortega y el sector empresarial a propósito de estas últimas decisiones que ha tomado. Ha trascendido de que él no ha recibido a una delegación del sector privado que habría requerido una entrevista para manifestarle las preocupaciones sobre las consecuencias que podría tener las decisiones que Ortega ha estado tomando. En todo caso, lo que esto sí revela es que este no es un matrimonio definitivo, de que Ortega en determinado momento va a actuar conforme a sus intereses. Impulsado por esos intereses, sus intereses personales, particulares, familiares, más allá de cualquier consideración sobre qué es lo que conviene o no conviene a Nicaragua. Y además de los silencios está también el tema de los excluidos en el discurso oficial. Vimos que no hubo referencias, por ejemplo, a los pobres, no hubo referencia a los desempleados, tomando en cuenta que los pobres representan el 39% del país según estadísticas de organizaciones que más o menos tienen el visto bueno del gobierno. Y el desempleo sigue siendo el gran problema que mencionan los nicaragüenses en las diferentes encuestas que se realizan. Si estamos en un año electoral y se supone que el presidente debería proponer a la población soluciones a estos problemas, ¿por qué el presidente Ortega no los menciona? Siendo que el mismo gobierno dice que los pobres son el gran capital electoral. Yo creo que no lo menciona Ortega por dos razones. En primer lugar, porque no tiene nada que decir al respecto. Después de 10 años de gobierno, la tasa de pobreza de Nicaragua prácticamente no se ha movido. La última encuesta esta, la que realizó la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, ubicó la pobreza en el 39%, pero eso es considerando de que hay un ingreso de 70 Córdobas por persona por día. Si subimos a 85 Córdobas, ese ingreso a la tasa de pobreza en Nicaragua se va arriba del 50%. De tal manera de que Ortega no puede mencionar nada absolutamente de la pobreza. Y en segundo lugar, yo creo que revela un problema de sensibilidad de él. No solamente es un problema de que no tiene nada que decir cuantitativamente en cuanto a reducción de la pobreza, sino de que él, desde el observatorio blindado con el cual mira a Nicaragua, ya no le importan los pobres ni la pobreza. Hemos visto aquí en este programa y en el programa esta noche, también en Confidencial, esta semana, perdón, en Confidencial, de que han sido pobres también que refutan ese discurso oficial. Aquí presentamos la historia de amas de casa que dicen, yo no puedo vivir ni siquiera con 100 Córdobas al día, no puedo darle de comer a mi familia con esto. Bueno, si la línea de pobreza la estableciéramos en 100 Córdobas al día por persona, entonces la tasa de pobreza en Nicaragua probablemente se vaya arriba del 60%. Esa es la realidad de Nicaragua después de 10 años de gobierno de Ortega. Pero el discurso oficial dice que el país avanzado, que se ha combatido la pobreza, que se ha sacado a miles de nicaragüenses de la pobreza, lo que no se hizo en gobiernos anteriores durante la transición democrática. Estoy hablando de la parte del 90 hasta el 2006. Bueno, habría que señalar de que los niveles de crecimiento económico de Nicaragua durante los 10 años de Ortega no han sido superiores a la tasa de crecimiento que Nicaragua tuvo en los 10 años anteriores. De tal manera que Ortega no puede reclamar un beneficio adicional para Nicaragua durante su gobierno. Y antes lo hacíamos en democracia, ahora lo hacemos sin democracia. Una de las cosas en las que sí tomó mucho tiempo y habló bastante el comandante durante su discurso fue el tema internacional. Habló de yihadismo, terrorismo islámico, habló mucho de Estados Unidos, criticó a Estados Unidos, habló de cambio climático, perdón. Y vimos que en la mesa principal estaba representada Cuba, El Salvador y Venezuela con el presidente Maduro. Al estar estas personas ahí, ¿qué mensaje manda la comunidad internacional, Ortega? Bueno, a mí me parece que la parte del discurso de Ortega en relación al terrorismo fue correcta. Lo que me sorprende es que él haya atacado el acuerdo de París sobre el cambio climático. Yo creo que él no está suficientemente bien informado al respecto. Es cierto que Nicaragua tuvo una conducta absolutamente errática en la reunión de París de principios de diciembre del 2015, pero yo creo que los acuerdos alcanzados en París en la convención de las partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático no están a la expectativa de todo lo que se debiera hacer, pero que fueron acuerdos en una dirección correcta. De tal manera que yo creo que Ortega está sin suficiente información o está ignorante de la trascendencia de los acuerdos de París en cuanto a la cumbre del cambio climático. Vimos la presencia del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? ¿Un apoyo de Ortega al gobierno de Maduro que está pasando por una situación bastante crítica y a la vez también un apoyo de Maduro al gobierno de Ortega? Bueno, el apoyo de Ortega al presidente Maduro no va a cambiar la realidad. La realidad es que ese país que tiene el potencial de ser uno de los más ricos del mundo, no solo de América Latina, está enfrentando una situación de privación, de escasez, de alimentos, de medicamentos verdaderamente dramática. Y esa es consecuencia totalmente de las malas políticas económicas adoptadas, primero por Chávez y ahora por el presidente Maduro. De tal manera que lo de Ortega en este contexto no le ayuda mucho. Ahora bien, llama la atención que el presidente Maduro se haya tomado el tiempo para venir a Nicaragua en medio de una situación calamitosa como la que hemos visto en este fin de semana de miles, decenas de miles de venezolanas cruzando un puente, un río, para ir a comprar en Colombia lo que no consiguen en Venezuela. En las redes sociales hubo bastantes memes y chistes al respecto. Decían que Maduro también venía a hacer compras a Nicaragua. De lo que no sabemos es en realidad qué cuentas hay sobre la cooperación venezolana, en gente también. Bueno, me llamó la atención a mí, porque me pareció hiriente por parte de Ortega, el que se haya referido a los lisiados de la guerra, a los ex miembros del ejército sandinista, diciendo que ahora se iba a preocupar. Él tuvo 3.500 millones de dólares de cooperación venezolana para presupuestar algún tipo de ayuda a los lisiados y minusválidos de la guerra en Nicaragua y no lo ha hecho en 10 años. Realmente eso resultó hiriente. Y ya para terminar, el gran silencio también de Ortega fue con la obra del canal interoceánico, un proyecto que vendió al país entero como aquella obra que va a sacarnos de la pobreza y nos convertiría en un país rico. Bueno, Ortega ha sido un gran vendedor de ilusiones. Ayer ni siquiera vendió ningún tipo de ilusión a los nicaragüenses. ¿Qué significa esto? Podríamos leer de que el canal en realidad es una gran ilusión. Bueno, desde luego que el canal es una gran ilusión, ilusión, mientras él no demuestre con hechos, con cifras reales, con información creíble de que ese es un proyecto serio en función del país. Ayer él ni siquiera vendió la ilusión del canal porque ya no tiene ninguna ilusión más que vender a Nicaragua. Muchas gracias, Mundo Jarkin, por estar con nosotros.